Estamos en el lugar donde Rosita habitualmente viene a clases y en este momento está bailando con su profesor Gabriel. Ella tiene 80 años, pero en realidad en el mundo de la salsa en Córdoba es muy conocida, porque toda la vida ha bailado salsa, porque forma parte de este grupo de personas que hacen del baile y de la música un aliado en la vida, entonces les alegra la vida. Y en época de pandemia hay mucha gente, no solamente le da a Rosita, hay mucha gente que realmente no solo que la pasó mal, sino que se ha terminado deprimiendo. Bueno, Rosita es la antítesis de eso, pero es una forma de encarar la vida. Nos vamos a acercar, le vamos a interrumpir el baile. Bueno, perdón, estamos disfrutando el baile, pero permítanos que les hagamos una pregunta. Buen día, Rosita, un gusto. Muchas gracias, un gusto. Bueno, hemos estado viéndolos bailar, cómo disfrutan de esta música tan alegre. Gracias por venir. Y bueno, Gabriel nos hizo conocer su historia en cierta medida, sorprendido él por la forma que tiene de encarar la vida, ¿no? Un ejemplo, sí, un ejemplo absoluto, absoluto. Ella está muy afectada por todo lo que pasa actualmente con la pandemia, por toda la gente por ahí de su edad, y sin embargo, creo que este es un mensaje, me costó convencerla. Que no es justo que yo ponga... No, no. No, en realidad no hay que decirle edad primero. No importa. Es jueves, cumplo 77. Estamos de cumpleaños. Pero es una forma de mostrar cómo se pueden encarar aún los momentos de problemas. Llevo treinta y pico de años sola con mis hijos, así que la verdad que no puedo ser más feliz. No. ¿Y qué ha sido la salsa y el baile para usted en su vida? Yo creo que nací bailando adentro de la panza de mi mamá. Mi mamá le gustaba bailar. Estuve en Puerto Rico un mes, después en 2017 tuve dos meses paseando. Estuve en Panamá, República Dominicana. Estuve en Cuba un mes, que me invitó... No hace muchos años, no hace poco. ...los de las... ¿Cómo se llaman los chicos que cantan salsa? ¿Los bambás? No, ¿qué es los bambás? Y ahí ha hecho siempre con la música. Siempre de la mano el baile. Me fui a un crucero a las Islas Antillanas. Sí. Y todo sola. Viajé sola, está fuerte. Sin ningún clavo de nada. Y díganme, ¿qué le puede decir a las personas que... Porque la cuarentena ha sido muy dura. Hay mucha gente que ha estado muy sola, alejada de sus afectos. Sí. ¿Qué mensaje le daría a usted? Que vemos que conserva la fuerza interior. No sean egoístas. Que contra el protocolo. No sean egoístas, porque no sirve de nada. Lo mismo te contagia y ocupas camas que no te corresponden. Claro. Los que salen a las fiestas, esas clandestinas. ¿Y cómo enfrentar esta situación difícil? Porque veo que usted, para mí, para usted la alegría es parte de su interior. Sí. Pero yo porque soy muy activa, pero... Positiva. Pero la gente que no es activa, la pasa mal. No hay forma de convencer. Yo vivo sola hace un montón de años y no me pasa nada. Ni me va a pasar nada. Hasta que el de arriba disponga. También. No. ¿Qué te hizo querer mostrarla a Rosita? En realidad fue una propaganda como hago de todas mis clases. Trabajo en varias academias. Fue como surgió. La gente del ambiente que uno tiene en Instagram, en las redes sociales, fue como devolviendo todo el amor hacia ella. Y eso se ha dicho que se viralice el video. Entonces se dio a conocer un poco más. Pero para mí ella es muy especial. Yo siempre cuento que yo bailo salsa hace 14 años y mis primeros pasos han sido con ella. Allá en Circe, los alceros van a saber de qué estoy hablando. Y después de ahí más, siempre los eventos alceros siempre Rosita ahí bailando. Y para su cumpleaños pasa algo muy lindo, que la ponen a ella en el centro y bailan todos los varones y bailan con ella. Y es súper lindo. Es súper lindo el amor que ella genera y el sabor que te contagia bailando. Entonces es muy especial para mí porque hace un mes que la voy a entrar por esa puerta a tomar mi clase. Fue muy emocionante porque esa amiga, mi mamá, que estaba allá mi mamá, me dejaba salir, porque yo era menor de edad, me dejaba salir con ella y una amiga, porque ella me volvió a un mismo remis. ¿Entendés? Entonces yo la dejaba en su casa, la Juli, nuestra amiga, y después me iba en mi casa. Acá fue el reencuentro, entonces se emocionó y ahí nomás lo subimos al video. ¿Puedo pedir que hagan un paso básico de la salsa como para mostrarnos de qué se trata de lo que estamos hablando? 11 chisas 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Gira la mujer 6, 7, 1, 2, 3 6, 7, 1, 2, 3 Mediado, 6, 7 Un, dos, tres.